Una mano Venga, mano derecha Vale, mano izquierda Venga, con tres, Nacho Es que realmente no se sabía para dónde iba O sea, era un misterio, ¿sabes? Vale, vale Para, ahora empieza a hacer ya lo que tú quieras Todas las fruturas que tú quieras Pero la que hagas, manténla un rato Por ejemplo, ahora estás cruzándola por arriba, ¿no? Pues manténla durante unos 5 o 10 segundos por lo menos Empieza en normal, cambia, venga Ahora, eso Mil metros, mil a menos No, no, lo haces bien Lo haces con cambio de mano esa Con cambio de mano No, no que siempre O sea, columna cambiando la mano abajo Esa es la progresión, la E creo que era A ver, a eso otra vez por detrás O continuo por detrás Como estaba haciendo antes Vale, vale, vale Ya se lo creo Sí, sí Vale ¿Vas a hacer alguna cosa más, Nacho? Ya Vale Ya está